En cuanto al Tren Maya, vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero lo decía yo, la 4T, de todas maneras va, va caminando, lluvia de amparos, lo dije hace ocho días, sabotaje legal, porque si no, me van a acusar de que no respeto el marco legal de autoritarismo. Entonces, van a haber obstáculos. Lo único que vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también nuestra libertad de expresión y de manifestación. Entonces, en el caso de los amparos, pues vamos a dar a conocer aquí quiénes están otorgando esos amparos. Entonces, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, pero si yo tengo ya la información, no puedo quedarme callado. Es más, voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es al mismo tiempo el presidente de la Judicatura. Entonces, lo mismo en los amparos del aeropuerto, los amparos para la refinería, los amparos para el Tren Maya. Estamos cumpliendo legalmente con todo, pero si hay intereses creados, pues tenemos que darlo a conocer. Por ejemplo, sobre el Tren Maya, que faltan consultas porque se va a arrasar con la selva. Les explicaba yo de que la mitad del tramo del Tren Maya es el antiguo ferrocarril del sureste y por ahí va a transitar el Tren Maya. Han llegado a plantearme ambientalistas de que no sirve el programa Sembrando Vida, que lo que hay que hacer es evitar la tala clandestina, claro que hay que evitar la tala clandestina, pero no se puede decir, en honor a la verdad, que no sirva Sembrando Vida. Pero en el movimiento ambientalista hay esa percepción, unos por desconocimiento, por falta de información y otros por intereses, porque había muchas organizaciones que recibían apoyos del gobierno, incluso las llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, que como paradoja, como contradicción, eran no gubernamentales, pero dependían del gobierno. Entonces, se ha generado toda una campaña en ese sentido. Yo estoy hablando de un tema que tiene que ver con escuchar, con escuchar a las diferentes culturas que integran a la sociedad mexicana. Pensaba en el documento, por ejemplo, que fue firmado por un grupo de expertos muy comprometidos con la defensa del patrimonio biocultural, que señalaron que los proyectos como el Tren Maya o el Ferrocarril Transísmico requieren de un diagnóstico biocultural y requiere que se cumpla con la norma que establece, de acuerdo al tratado firmado por nuestro país, que haya una consulta sobre el tema con observadores internacionales. Entonces, mi pregunta es si usted considera que existe un solo modelo de desarrollo o si piensa que sería posible, a partir de un ejercicio de escucha y de planeación participativa, que formularamos lo que podríamos llamar un desarrollo endógeno, basado en los propios valores de lo que la gente en las comunidades locales plantea y quiere para su región. Es que eso es lo que estamos haciendo, escuchando a la gente. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo escucho todos los días a la gente y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está llevando a cabo consultas, tanto con el Tren Maya como en el Istmo. A lo mejor no se sabe que se tienen estas consultas, pero te vamos a dar la información de todas las asambleas que se han realizado en las comunidades, con las actas. ¿Por qué se piensa que las consultas son las de mano alzada? Porque lo hago también para polemizar. Entonces, como hay grupos que se sienten representar a los ciudadanos, al pueblo, a la sociedad civil, expertos, pues siempre cuando hay una asamblea, que es el pueblo y el conservadurismo lo absorbió como muchas otras cosas que se apropiaron.